Bueno, un poco en la línea de lo que hablamos los últimos días, nosotros queríamos tener un rival que pudiéramos competir, siendo una eliminatoria complicada como es, yo vi ayer el partido contra el español y es un equipo competitivo, que no será fácil, pero creo que tanto ellos como nosotros tenemos ilusión por pasar de ronda y lo pelearemos. Bueno, es un equipo intenso, desde que ha llegado el míster nuevo, Julio Velázquez, trabaja muy bien, sé que ayer tuvieron varias bajas, con lo cual tuvieron que hacer un equipo un poco de circunstancias, pero bueno, es un equipo competitivo que nos va a costar, que se juntan bien atrás, que lleguen arriba con gente y no será fácil. Bueno, nunca sabes, yo siempre eliminatorios importantes, hemos pasado jugando en casa primero, playoff último, ascenso primera, pero bueno, tampoco tiene nada que ver hoy en día, los jugadores deben jugar igual en casa que fuera, con lo cual tampoco creo que influya mucho. No, no, haremos igual, el 29 volveremos por la tarde, trabajaremos pensando en el partido del 4, que es miércoles, y ya está, y planificaremos un poco las semanas en función de esta eliminatoria. Sí, hombre, pero es lo que queremos, a nosotros lo que nos gusta es jugar a fútbol, hacer partidos y lo dije el otro día también, hoy en día el jugador profesional está preparado para jugar miércoles, domingo y creo que tenemos una plantilla amplia, el otro día se demostró y trabajaremos para pasar. Bueno, a nivel general, pues que seamos todos muy felices, como estamos siendo, seguir consiguiendo victorias, pasarlo bien y empezar el año bien, que será muy importante.